¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión tenemos para usted un trabajo publicado en la revista Science hace pocas horas que revela otro detallito oscuro, otro sucio secreto que se guardaba SARS-CoV-2 y cuya revelación puede ayudar en mucho al desarrollo de vacunas más efectivas que las que se encuentran en desarrollo actualmente que ya son de por sí bastante interesantes. También podría ayudar al desarrollo de terapias mucho más efectivas y más importante aún podría ayudar de manera directa al desarrollo de nuevas terapias contra otras enfermedades producidas por virus. Recuerde lo que hemos platicado de SARS-CoV-2 y de todos los virus son estructuras que no están vivas pero que están hechas del mismo tipo general de sustancias que encontramos en un ser vivo. En un virus encontramos proteínas, a veces encontramos grasas y encontramos ácidos nucleicos. Son tres familias de moléculas que también están representadas de manera muy importante en el mundo de la vida. Existen dos tipos generales de ácido nucleico, el ADN y el ARN. El ADN es en donde se guarda normalmente la información genética, la que sirve para controlar lo que pasa en todas nuestras células. El ARN tiene varias subcategorías, hay varios subtipos de ARN y cada uno de sus subtipos realiza labores diferentes en nuestras células. En todos los casos los ácidos nucleicos sirven para, prácticamente en todos los casos sirven para guardar y procesar información genética. Las proteínas son las moléculas que hacen todo o casi todo en el mundo de la vida. Son las que aceleran las reacciones químicas necesarias, aceleran y regulan las reacciones químicas necesarias para la vida. Son las que pueden atacar o defender a un organismo. Los virus utilizan proteínas para atacarnos y nosotros usamos proteínas, los anticuerpos, para defendernos. Las proteínas le pueden dar estructura a una célula, pueden darle estructura a partes completas del cuerpo como puede ser la piel o el cabello. Pueden hasta darle color a las células, pues sirven para todo lo que se puede imaginar. Las grasas normalmente sirven para almacenar energía, pero también pueden tener otros usos muy importantes en distintos puntos de nuestras células. Por ejemplo, la membrana exterior de las células está hecha de grasa, esencialmente. Bueno, los virus son cosas que no están vivas, que son más pequeñas que los seres vivos más pequeños. Hay unas cuantas excepciones muy raras, pero típicamente los virus son más pequeños que cualquier célula viva. Las células vivas más pequeñas conocidas miden alrededor de 300 o 500 milimicras. Acuérdese que una micra es la milésima parte de un milímetro y una milimicra es la milésima parte de una micra, es decir, una millonésima de milímetro. Nada más para referencia, un átomo mide la décima parte de una milimicra. El tamaño típico de un átomo es de una diezmillonésima de milímetro. Entonces una milimicra es algo escandalosamente pequeño. Los organismos vivos más pequeños reconocidos hasta el momento, los micoplasmas, es el nombre genérico que se le da a este grupo de cosas parecidas a bacterias, pues tienen más o menos la mitad de una milimicra de diámetro, más o menos. Un virus más o menos grande, como puede ser SARS-CoV-2, tiene de diámetro entre 50 y 250 milimicras. Una bacteria típica mide alrededor de una micra. Así que una partícula de SARS-CoV-2 grande, porque creo que hay de 50 a 250 milimicras de diámetro, una partícula de SARS-CoV-2 grande mide como la cuarta parte del diámetro de una bacteria pequeña. Si usted ve al microscopio electrónico, algo que venimos haciendo casi desde que se inventó el microscopio electrónico, a un coronavirus, verá una bolita que tiene piquitos. Por eso el rollo de coronavirus. Y estos piquitos ya sabemos para qué sirven. Estos piquitos son los que le permiten al virus de manera completamente mecánica. El virus no está vivo y por lo tanto no hace esto de manera vital. No busca esto que le voy a contar. Las proteínas de pico, de manera automática, cuando tocan a la proteína apropiada que existe en la superficie de algunas células de nuestro cuerpo, principalmente en las partes aéreas del sistema respiratorio, es decir, las partes de nuestro sistema respiratorio que están en contacto con el aire, nariz, garganta, faringe, bronquios, alveolos pulmonares. Cuando SARS-CoV-2 con sus piquitos toca alguna proteína que se encuentra principalmente en este tipo de células, aunque las encontramos también en algunas otras células de nuestro cuerpo, incluso en los riñones, el virus se queda pegado y se inicia mecánicamente un proceso que hace que el virus se meta dentro de la célula y se desbarate. Y es donde se inicia la infección. Entonces la clave, una de las claves para proteger a nuestro cuerpo contra infecciones por coronavirus, involucra el tratar de pegarle a estos piquitos moleculares, a estas manitas moleculares, que son las que permiten que el virus se pegue a las células que va a atacar. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Y hemos platicado mucho de esto. Esta proteína de pico ha sido sometida a un trabajo de investigación espectacular. El problema es que se necesitan, es paradójico, los aparatos, muchos de los aparatos más grandes del mundo de la ciencia para estudiar estas moléculas diminutas. Si un virus mide, un virus grande, la cuarta parte de una milésima de milímetro, ¿cuánto puede medir las proteínas de pico que hay en su superficie? Simplemente piense que en un virus más o menos grande, usted encuentra 40 piquitos más o menos, 40, 50 piquitos. Y obviamente esos piquitos son mucho más pequeños que el virus completo. A pesar del tamaño tan diminuto que tienen estos piquitos moleculares, son escandalosamente complicados. Perdón que me distraiga, pero es que quería darle el dato más exacto posible. Estoy revisando aquí un artículo publicado en el Journal of Virology, revista de virología, un artículo que ya tiene un tiempito de cuando comenzaba todo este problema. La proteína de pico del coronavirus tiene un peso molecular como de 200 kilodaltons. Esto a lo mejor no le dice a usted mucho. Un Dalton es una unidad de masa atómica. Los átomos pesan diferente. Si usted pone en una balanza imaginaria un átomo de carbono de un lado, un átomo típico de carbono de un lado, tendría que poner 12 átomos de hidrógeno del otro para balancear el aparatito. El peso de los átomos puede variar mucho según el número de protones y neutrones que tengan en el centro. Los protones y neutrones pesan casi lo mismo. Un átomo de hidrógeno tiene un protoncito nada más. Un átomo de carbono típico tiene 6 protones y 6 neutrones. Pesa 12 veces más que el átomo de hidrógeno. El Dalton, entonces, es una unidad que sirve para describir el peso de una molécula en términos del átomo de hidrógeno. La proteína de pico del coronavirus pesa como 200 mil veces más que un átomo de hidrógeno típico. Eso significa que debe tener quizá unos 30, 50 mil átomos. Es decir, que es una cosa enorme. Si usted hace un modelo, y se ha hecho como parte de la investigación alrededor de COVID-19, si hace usted un modelo detallado de la estructura de esta molécula, acaba usted con una cosa mucho más intrincada que una catedral, con un detalle más. Una catedral hecha de ladrillos. En una catedral hecha de ladrillos, los ladrillos todos tienen la misma función, la de soportar el peso de la estructura y mantener separado el interior del exterior de la construcción. Pero en el caso de una proteína, esta estructura gigantesca no es rígida, es flexible, y cada región de esta construcción molecular tiene un papel diferente. Es claro que la proteína de pico es crucial para que el virus se pueda pescar de las células que va a atacar. Es allí en donde mucha gente quiere pegarle y le está pegando a SARS-CoV-2. Pero todavía no entendemos bien cuál es su estructura, porque a pesar de ser increíblemente pequeña, es escandalosamente complicada la molécula. Entonces, para poder estudiarla, necesitamos hacer uso de toda clase de trucos. Por ejemplo, hay que tomarle una fotografía. Las moléculas, que están hechas de átomos, desde luego, están vibrando continuamente. Si usted le pudiera tomar una fotografía normal a una molécula, aparecería movida. El primer problema que tiene para poder tomarle una fotografía a una molécula y ver qué estructura tiene, es que la molécula está vibrando continuamente y con gran rapidez. Tiene usted que enviar un destello de luz increíblemente corto. Y para que entre suficiente luz en la molécula para poder iluminar algo, necesita usted que ese pulso de luz es increíblemente pequeño, sea horripilantemente brillante, centenares de millones de veces más brillante que el sol. Además, no puede utilizar usted luz visible. Necesita usted utilizar rayos X. La luz, si no nos metemos en demasiados detalles, está hecha de olitas. Si utiliza usted olas largas, como las que detectan nuestros ojos, esas olas no van a ser afectadas por los átomos que son muy chiquititos. Pasa un poco como las olas del mar cuando llegan a una playa y hay muchos bañistas, algo que no vamos a ver en un tiempo hasta que nos terista la vacuna, que ya no falta mucho. Llega la ola, levanta y baja a los bañistas y la ola ni se afecta ni se entera que estaban allí los bañistas. Si usted trata de iluminar con luz visible una molécula, no ve nada, porque la luz no es afectada por la molécula. Necesita usted utilizar una luz hecha de olitas muy chicas, rayos X. Ahora, ¿cómo demonios le hace usted para crear un pulso? Ah, necesito un último detalle más. El haz de luz tiene que estar muy bien enfocado. No tiene que ser un haz de luz en donde la luz está dispersando, sino tiene que ser un haz de luz muy concentrado. Necesita usted, en pocas palabras, un rayo láser hecho con rayos X que sea cien millones de veces más brillante que el sol y necesita que los pulsos duren menos de una millonésima de millonésima de segundo. ¿De dónde lo saca? No hay flash ni máquina de rayos X de hospital que pueda conseguir ni la cien millonésima parte de ese poder y de esas características. Necesita irse un acelerador de partículas, de estos aparatos científicos superarchiavanzados que se supone nada más tienen los países avanzados, aunque hay países no tan avanzados que se han puesto las pilas y han creado su propia base científica fuerte y pues le están comiendo el mandado a todo mundo. Porque ahí es allí en donde están desarrollando muchos trabajos de investigación importantes que sirven para crear nueva tecnología, que sirven para crear nuevas industrias. A ver si nos aprendemos de esa historia aquí en México. Bueno, regresando al tema. Estos destellos de luz ultrapoderosos se pueden conseguir en un acelerador de partículas. Entonces con eso puse a tomarle fotos en distintos ángulos a la proteína de pico. Tiene mucho chiste hacerlo. El aprender a hacer esto requiere que la gente que realiza este trabajo desarrolle habilidades que luego sirven para la nanotecnología y para un montón de otras industrias. Así que el aprender a hacer este tipo de cosas tan científicas luego tiene una recompensa tecnológica y económica fabulosa. Bueno, perdón que insistas que tenemos esta deformación profesional de buscarle aplicación a la ciencia. Bueno, regresando a este asunto ahora sí. La proteína de pico entonces es increíblemente compleja a pesar de su tamaño tan pequeño. Y esa doble complicación exige los mejores esfuerzos de los físicos, los químicos, los biólogos, los expertos en computación, en matemáticas y en otras disciplinas. Es sólo cuando conjuntan su esfuerzo que pueden diseñar las técnicas y herramientas necesarias para poder ver de qué está hecha la proteína de pico y ver cómo la descompone. Ya le he dicho antes, si usted quiere descomponer un carro, pues primero tiene que saber cómo funciona para saber dónde pegarle. Si nada más le arranca una puerta al carro, pues sí, se queda usted con un pedazote del carro, pero el carro se sigue moviendo. Pero si le echa, si corta algún cablecito importante del sistema de ignición, se acabó el movimiento del carro. Bueno, es por eso que se hacen estos trabajos tan elaborados, tan complicados, tan difíciles, que van revelando poco a poco detalles de la proteína de pico, porque gracias a eso estamos aprendiendo el funcionamiento detallado de esa proteína y estamos aprendiendo a descomponerla mejor. En este caso, un grupo de investigadores alemanes, muchos de ellos miembros de la Universidad Goethe en Frankfurt, del Instituto Paul Ehrlich, que es una organización que pertenece a esa gran organización que lleva el nombre de Max Planck, el padre de la teoría cuántica. El Instituto Max Planck, la organización Max Planck, es un poco como el Conacyt en México, pero a lo bestia. Hay una gran cantidad de centros de investigación que pertenecen a esta organización. Cada uno de estos centros de investigación realiza trabajos de super frontera. Hay uno que se dedica a la biofísica, el Instituto Paul Ehrlich. Bueno, hay miembros de este instituto que trabajaron en este artículo que les estoy mencionando. También, de manera muy importante, hay miembros del Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Fíjense lo avanzados que van allá. Han hecho equipo los europeos para hacer un montón de cosas, entre otras, centros de investigación comunitarios que son soportados por todos los países miembros. El día en que nos pongamos las pilas en América Latina, ya se imaginará el tipo de ciencia que podremos hacer, porque hay gente muy capaz. Bueno, ¿qué encontraron estos investigadores? Le echan todos los kilos, toda la superalta tecnología, la ciencia de avanzada. Utilizan criomicroscopía electrónica, entre otras cosas. Es una técnica en la que usted toma la cosa que va a estudiar y la supercongela muy rápidamente. De esta manera, las proteínas, por ejemplo, de pico de coronavirus dejan de vibrar. Y si las congela muy rápido, mantienen su forma. Si usted congela despacito a una molécula orgánica, puede cambiar de forma. Y las moléculas orgánicas son muy delicadas. Si les cambia de forma, dejan de funcionar, aunque conserven todos sus átomos. Acuérdese del ejemplo que hemos usado de la llave. Si usted agarra una llave y la dobla, ya no entra por la cerradura. Ya no se puede abrir la puerta. Aunque la llave conserve todos sus átomos en la misma posición relativa. Bueno, estos investigadores utilizan varias técnicas muy avanzadas, entre ellas la criomicroscopía electrónica, datos provenientes de aceleradores de partículas, modelos computarizados de la proteína de pico, etcétera. Y se acaban de dar cuenta de un pequeño detalle. Cuando usted ve modelos de la proteína de pico, los primeros modelos, ve una estructura que parece, 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 ¿se acuerda de la película Oblivion? de una película de ciencia ficción interesante basada en una novela de uno de los buenos autores de ciencia ficción. ¿Alguno de ustedes podría mencionarlo? Dejarlo aquí abajo en los comentarios. En esta película, el TET, la nave principal de los extraterrestres, tiene forma de pirámide invertida. Se parece vagamente a la proteína de pico, bueno, al modelo que ha sido publicado de la proteína de pico de los coronavirus. Pues mire, con la pena, pero no es así la molécula. Resulta que no está para saberlo ni yo para contárselo, pero esta proteína, sí, la parte de abajo tiene forma como triangular, pero luego hay un cuellito muy delgado, casi casi como un como un pedúnculo, como un cabellito flexible y la parte de arriba de la proteína tiene forma más o menos globular, más o menos esférica. A la hora de estudiar con más detalle la barrita flexible, el pedúnculo de la molécula, encontraron que tiene, que es como si estuviera hecha de tres secciones rígidas que están de alguna manera articuladas entre ellas. Gracias a esta articulación, esta molécula es muy flexible. y esto es lo que le permite hacer algo que no se esperaban los investigadores. Encontraron que cuando un coronavirus choca contra una célula, comienza a rodar y al hacerlo las proteínas de pico que son flexibles se van moviendo de una manera peculiar. Imagínense, hay por ahí unas pelotitas que sirven para que jueguen las mascotas que son bolitas de plástico con piquitos de plástico también. Son como modelos grandes de coronavirus hechas en plástico flexible. Cuando estas bolitas ruedan por el piso los piquitos van golpeando contra la superficie y luego se aplastan para que pase el cuerpo de la pelotita por encima. este movimiento permite que los los picos del coronavirus con cada movimiento se raspen contra la superficie de la célula y al hacerlo tocan a muchas moléculas. Si han golpeado contra una célula del sistema respiratorio en donde existen las proteínas que son afines a la proteína de pico tarde o temprano una de esas proteínas de pico le pega a una de esas proteínas y se queda ahí y eso es lo que inicia el proceso de infección. Entonces esto de pronto acaba me falta otro detalle más una buena parte de la zona funcional de la molécula de la zona que le permite a la molécula ser así de flexible y que le permite pegarse a la proteína de nuestras células e iniciar la infección está cubierta por grupos glicano ya lo habíamos comentado antes es decir tiene una costrita de carbohidrato una costrita de azúcar de alguna forma de azúcar y nuestro cuerpo no sabe hacer anticuerpos contra sustancias azucaradas es por eso que ha resultado al principio tan difícil desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2 gracias a este descubrimiento estamos empezando a entender qué partes de la molécula no tienen cubierta de glicano gracias gracias al trabajo ultra preciso de mapeo molecular de hacer un mapa molecular detallado el término mapeo el verbo no existe en nuestro idioma gracias al haber realizado un mapa molecular de esta proteína tan complicada se han descubierto algunas regiones que no están recubiertas por grupos glicanos y eso sí eso revela qué puntos de la molécula son en principio vulnerables a anticuerpos esas partes de esta molécula están hechas de proteína pura y nuestro cuerpo sí que sabe hacer anticuerpos contra proteínas puras y no sólo eso nosotros podemos empezar a diseñar las características de los anticuerpos que nos gustaría que nuestro sistema inmune fabricara para detener a los coronavirus si llegamos a desarrollar un cierto tipo de anticuerpos con una fórmula química muy precisa que se puedan poner en estas articulaciones que tiene en cualquiera de las articulaciones que hay en estos tres segmentos que forman al pedúnculo de la molécula y que son los que le dan su flexibilidad y en parte los que permiten que la molécula se quede pegada a su destino entonces el virus queda inactivo parece que de manera natural y en cierta forma accidental eso es lo que se está consiguiendo con las vacunas actuales se consigue de manera parcial suficiente para que esos anticuerpos bloqueen la acción del virus pero resulta que si podemos cambiar un poquito la fórmula de esos anticuerpos este efecto protector sería mucho más efectivo y parece que mucho más duradero porque la evidencia sugiere sugiere que prácticamente todos todos los coronavirus que todos tienen proteína de pico en prácticamente todos los coronavirus conocidos incluso los que no infectan a seres humanos o los que de manera normal infectan a seres humanos y les producen catarrito todos todos los coronavirus tienen exactamente la misma estructura molecular en esta parte de la proteína de pico así que si usted desarrolla una vacuna que le pegue a SARS-CoV-2 exactamente allí ya le pegó a todos los coronavirus este ejemplo le sirve a las personas que quieren desarrollar una vacuna genérica contra la gripe que parece que si es posible hay varios grupos de investigación que se han ido acercando a este objetivo entre ellos el grupo de la universidad de Oxford responsable por la vacuna que tanto interés está causando aquí en México bueno no nada más en México pues pero ya sabe a qué vacuna me refiero de la que hemos hablado recientemente y por otro lado este tipo de trabajos las técnicas para descubrir los puntos débiles de otros virus por ejemplo el virus de la gripe para hacer una vacuna genérica contra la gripe y no tener que ponerse una vacuna estacional estas mismas técnicas podrían servir para entender mejor el mecanismo de acción de bacterias que son resistentes a los antibióticos y de muchos otros organismos que atacan a nuestro cuerpo recuerde lo que comentamos por encimita el día de ayer usted dice cuando platicamos del tema parece ser y lo hemos comentado desde que salió esto hace más de una década tiene mucho tiempo que hemos platicado de este asunto parece ser que algunas variedades de adenovirus podrían ser directamente responsables cuando menos por una parte de la epidemia de obesidad que afecta a todo el planeta así que si pudiéramos aplicar este tipo de técnicas más adelante a los adenovirus que son a las variantes de adenovirus que son responsables por la epidemia de obesidad adivine que vamos a poder curar y nos podemos seguir con el sida con el ébola la fiebre amarilla jantavirus que por cierto es en algunos lugares del mundo ha generado emergencias sanitarias importantes de pronto tendríamos una herramienta más bien una técnica de trabajo que nos permitiría generar vacunas dirigidas con conocimiento de causa hechas a la medida para cualquier virus y una vez que desarrollemos bien la técnica sería tan automática que la podríamos aplicar en poco tiempo tenga usted el caso por ejemplo de lo que sucedió con las técnicas para secuenciación genética para leer la información genética la primera vez que se consiguió leer la información genética de un virus chiquitito se armó un revuelo tremendo en el mundo de la ciencia estas primeras técnicas de lectura de genes que funcionaban para organismos pequeños valieron premios Nobel ahora son cosas que hacen máquinas en forma automática usted prepara una muestra de cierta manera la pone en una maquinita aprieta un botón y la maquinita le saca la secuencia genética de la muestra que usted le dio lo que antes era un trabajo de premio Nobel ahora es una cosa automática lo mismo pasó con el vuelo el lograr que volara por primera vez un avioncito resultó un triunfo espectacular ahora incluso con la pandemia de COVID-19 el cielo está lleno con máquinas que vuelan muchas veces más rápido y muchas veces más alto ya ni las vemos y está por pasar lo mismo con los vuelos a la luna y a Marte tripulados así que si se llega a desarrollar de una manera más más ágil esta tecnología si la practicamos con varios microorganismos diferentes y varios agentes infecciosos diferentes y nos aprendemos el rollo entonces vamos a tener de pronto una herramienta que en muy poco tiempo nos va a permitir desarrollar vacunas dirigidas que sabemos que funcionan desde el principio contra cualquier agente infeccioso que se nos quiera poner en nuestro camino y como le hemos dicho en otras ocasiones emergeríamos de la pandemia de COVID-19 mucho más mucho más fuertes mucho más capaces de enfrentar cualquier otra emergencia sanitaria de este tipo en el futuro otra vez buenas noticias no es que las estemos buscando con mucho esfuerzo sino que las buenas noticias naturalmente saltan en el mundo de la ciencia es por eso que es tan triste que estén prácticamente ausentes sobre todo bien explicadas en muchos medios de comunicación masiva pero mire mientras tanto usted alegrese ya ve la gente talentosa que está detrás de usted protegiéndolo a usted y a su familia día a día los triunfos que están consiguiendo a pesar de las enormes dificultades que involucran estudiar algo tan pequeño tan frágil tan difícil de contener estamos ganando la carrera y mientras tanto ayúdelos con la recomendación de siempre protéjase la mascarilla facial sí que sirve mire una notita rápida un trabajo realizado por investigadores de la universidad de sydney australia y presentado en forma de dos artículos diferentes en la revista transboundary and emerging diseases es decir enfermedades emergentes y enfermedades transfronterizas otra revista dedicada a enfermedades epidémicas hay varias bueno un estudio realizado en sydney revela que en los ambientes secos el contagio por aire podría ser más sencillo en ambientes secos las microgotitas ricas en virus que pueden salir de una persona enferma se empiezan a evaporar y se hacen mucho más pequeñas eso hace más fácil que puedan penetrar hasta el centro de los pulmones cuando alguien las respira y en general mientras más profundo es el inicio de una infección más grave es la infección y lo que encontraron estos investigadores también es que cuando se utiliza una mascarilla facial de buena calidad se reduce en mucho la emisión también de estas gotitas que se han empequeñecido por la sequedad del ambiente entonces cuando usted utiliza una mascarilla facial ayuda a evitar que otras personas se enfermen y también se reduce la probabilidad de que usted enferme y si se enferma ayuda a reducir la posibilidad de que enferme gravemente acuérdese de lo que hemos comentado entonces entrele usted no tiene usted por qué sentarse a ver como los científicos hacen el trabajo usted puede colaborar respete los lineamientos de las autoridades de salud que se basan en este tipo de artículos no en caprichos ni deseos de dominación ni este tipo de cosas y tenga calma créame que entendemos muy bien la angustia que produce estar encerrados mucho tiempo y la situación económica que esto ha generado la entendemos también como usted pero tenga paciencia estamos ganando la batalla no me gusta utilizar este tipo de analogías militares pero estamos ganando la batalla gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias